Hasta el próximo 4 de julio estará abierto el plazo de subvenciones para personas con discapacidad en materia de adaptación a vehículos a motor en concepto de órtesis y prótesis y gastos de desplazamiento que pone en marcha la Junta de Andalucía. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manilva que dirige Paqui López ha informado que ya está abierto el plazo de solicitudes para facilitar la mayor autonomía posible a las personas con discapacidad. Los conceptos que se subvencionan son la adaptación de vehículos a motor, la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis así como la adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas siempre que en los dos casos no se encuentre en el catálogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS. Por último también serán conceptos subvencionables los gastos de desplazamiento de personas con discapacidad al centro residencial o de día al que deban asistir en aquellos casos en que no puedan hacer uso total o parcial del servicio disponible así como los gastos de desplazamiento de los niños y niñas de 0 a 6 años que estén recibiendo atención temprana para desplazarse al centro al que deban asistir. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 4 de julio. Para más información pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Bienestar Social en el edificio de Usos Múltiples de Sabenillas o llamar al teléfono 952 89 38 38.